Amigos, estoy aquí con el Xavi de Kivo. Virtualízate. Xavi, ¿qué te parece la guagua? Estamos aquí 360, gente. Puedes mover el mouse, el teléfono. Tecnología 360 aquí, gracias a Rico. A Rico, gracias a la gente. Oye, hermano, ¿qué te ha parecido la guagua? Pues mira, la guagua tiene un nuevo look bastante interesante. Vamos a cerrar aquí para que no se escuche tanto de afuera. Ahora estamos bien. Pues tiene, como te decía, tiene un look bastante interesante. Me gusta el corte que tiene. El modelo anterior se veía bastante femenino, como estaba comentando por ahí ahorita con uno de los compañeros. Ahora se ve un poquito negro. Ahora que se ve de negro. Y ahora sí, no, no. La guagua ahora tiene un look un poco más, no tan femenino. Tiene un look más, yo diría más unisex. Hay un mercado femenino. Claro, el mercado femenino es quien compra esta guagua. Pero ahora mismo, ahora que ustedes están ahí viendo la guagua, que pueden mover el mouse y todo. Fíjense en ese Dash. Este Dash no parece hecho como pensado solamente para un público femenino, no. O sea, se ve un Dash mucho más... Sony, los controles, los controles aquí también. Aquí tienen los Pudderchipters. Cuida con este tipo que está ahí. Mira quién está ahí. Un saludito. Mira, mira, mira. Mira, venga de acá, vamos a hablar. Vengan acá, vamos a hablar. Póntate acá atrás, que estamos 370. Póntense, estamos grabando. Venga, venga para acá. Sí, venga, venga. Póntese aquí, dale, vámonos. Vámonos, vámonos de jangueo. Contra Sori, yo pensaba que era un selfie. No, tírale, tírale. Esto es un video 360. Ok, saludos a todos. Yo acabo de dañar el video 360. No, eres un photobumper. Sí, un bummer. Ah, bummer. Bumper es lo que tienen que hacer frente. Ah, bueno. Un 360 bum. Mira, un 360 bum. ¡Animal! No, el chamaco está por ahí. Mira, pregúntale cómo iba a caer ahorita y yo por poco me agarro. Mira, Alex. Me reguindé de la pantalla. Sí, sí, sí. Tiene que tener la gas pela por la... Sí, sí, lo vi porque salió por el Kiva. Mira, Alex, estaba comentando y Ashley, fue contigo, ¿verdad? Que la hueva tiene un cortecito como más... Se llama más varonil. Más charrán. O sea, tiene más testosterona en el sistema. Yo creo que apela más ahora a los... Hablando en serio, como que a los hombres, un poquito más a los hombres. Tiene un... Como que más masculino. Más charrán, huele a hombre. Voy a apestado a hombre. Me voy a acostumbrar a ella, así que si por lo está escuchando, con mucho gusto. En mi teléfono 2787. Mira, 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 arriba. Ya abrió el sonroof. Ya bueno, ya nos podemos ir aquí. No, no, yo si yo hago esto, viene ahí. Yo pasa que yo estoy casado. Yo me quité de esta vida. Para que te dé fresquito en la calva. Eso es para la calva. Oye, pero está cool también la parte del SYNC. Bueno, sabemos que esto trae el SYNC 3, es que esto, muchachos, es tecnología que está... Esta es la que está ahora quedándose. Hoy, el sistema Sony. Para que no haya distorsiones, para que no haya distorsiones. La música está buena. No, no, pero queremos probarlo ahí. Pero si han visto lo que es SYNC en los modelos anteriores, el SYNC 3 ha cambiado bastante. Tiene una interfaz un poquito más... Y tú sabes que ya no lo hace en Microsoft, lo hace en una compañía más QNX. Y es mucho más friendly. Bueno, QNX es de BlackBerry. De BlackBerry. Sí, pero es mucho más friendly. Cuando tú tocas aquí, es más parecido a un iPhone. Antes era como que tenías que... Antes tenías que darle dedo, tú sabes, duro ahí. ¡Pah! Dale duro. Exactamente, exactamente. Y ahora es como que un poquito más friendly, más friendly. Pues mírame escuchando para que me la consiga. ¡Oh! Esto es... A los que nos están viendo, tienen que ver cómo es esto. O sea, ahora mismo Alex está... El primer error de Alex... Alex, te noto sudando. ¿Qué es eso? ¡Exacto! Alex, tú sabes cuál fue tu primer error. ¿Puedes decir si acepto? ¡No, no, trae! ¡Dale, le puedes, dale, le puedes, trae! Y luego traerla aquí, ¿no? No puedes traer estas cosas. Desde que me bajaron la cortina y ella... ¿Sabes? Estos en Uber hoy. ¡Oh! Así me gusta. Y para colmo te van a estar esperando los taxistas para darte una prendida. Yo creo que es un buen momento. Está guapo porque tengo problemas. Ustedes no están contribuyendo. Bueno, yo me voy a bajar porque ya hace calor. Ahora aquí adentro. Y estamos, de verdad, fichurando. Pero a los que nos están sintonizando, gracias por todo. Ya ustedes saben. Esta es la Forest Cape Door 2017. Así que pronto estaremos hablando de ella más a fondo. Bueno, gracias a Alex y a Kivo. Gracias a ustedes por buscarme un problema en mi matrimonio. Pero no se les quiere, de verdad. Mira, tenemos un hashtag Casa Manresa. Casa Manresa. No, 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 no. Gracias.